Oye bebé, que es que ahora me quieres cuando otra me tiene Mientras tú te ibas corriendo, otras llegaban de mí Para darme todito su beso y hacerme feliz Pero llega otra mejor que tú, que me ha entregado su corazón Que no le tiene miedo al amor, y lo hace hasta mejor que tú Pero ya volviste, y ahora regresas con el mismo cuento Que te hacen falta todito mis besos, para que tú vuelvas a ser feliz Pero no me insista, porque se terminó todo tu tiempo Y ahora me la pasas en otro cuento, y con la hembra que me gusta a mí Y es que tu tiempo se acabó, y así acabó, y es que tu tiempo terminó, ya terminó Y ahora viene arrepentida pidiendo que la perdone Pero ya volviste, y ahora regresas con el mismo cuento Que te hacen falta todito mis besos, para que tú vuelvas a ser feliz Mi amor, ¡ay, muy feliz! Pero llega otra mejor que tú Que me ha entregado su corazón, que no le tiene miedo al amor, y lo hace hasta mejor que tú Pero ya volviste, y ahora regresas con el mismo cuento Que te hacen falta todito mis besos, para que tú vuelvas a ser feliz Pero no me insista, porque se terminó todo tu tiempo Y ahora me la pasas en otro cuento, y ahora me la pasas en otro cuento, y con la hembra que me gusta a mí Y es que tu tiempo se acabó, y así acabó, y es que tu tiempo terminó, ya terminó Y ahora viene arrepentida pidiendo que la perdone Pero ya volviste, y ahora regresas con el mismo cuento Que te hacen falta todito mis besos, para que tú vuelvas a ser feliz Y en FZ Estudios, Freddy Zuluaga, mi productor ¡Gracias por ver el video!